¿Cómo estás? Buen día, Abel. ¿Cómo estás, Miriam? Buen día. Buen día, buen día. Un gusto. Muchísimas gracias, María, por darnos estos minutos en la mañana. Por favor, gracias a ustedes. Hubo un acto muy importante en estos últimos días, allí en la planta de Oberaposo, donde se inauguró justamente una nueva celda en este lugar donde se realiza el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos que se aglutinan allí de gran parte de la provincia. ¿Qué implica esta inauguración y este nuevo espacio tan importante allí con la presencia del gobernador? La verdad es que ha sido algo muy esperado por el personal del consorcio. Bueno, hace muchos años que el último año que se hizo una inauguración fue en el 2021, en septiembre del 2021. y la verdad es que el consorcio venía operando ya al límite de sus posibilidades. Así que esta celda, que si bien tenía ya la excavación realizada hacia el 2022, bueno, por distintas cuestiones había quedado en ese estado. Bueno, yo recién asumo en el consorcio a fines del mes de marzo, 26 de marzo precisamente, y luego de, bueno, las decisiones de la asamblea de intendentes del 15 de abril, se resuelve un plan de inversiones para este año 2024. Así que dentro de ese plan de inversiones se encontraba justamente la interneabilización de la nueva celda en la planta de disposición final. Bien. Realmente es muy importante para el consorcio. La verdad es que estamos muy contentos. Bueno, esto ha tenido todo un proceso. Arrancó, como estaba yo, con la aprobación por parte de los intendentes del presupuesto. Después continuó con, bueno, todos los trabajos previos que tuvimos que hacer para ver si esa construcción, digamos, se encontraba en condiciones. Participaron técnicos de laboratorios de mecánica de suelo, de la Universidad Nacional de Tucumán. Se hizo un relevamiento topográfico. Y a partir de ahí se... Es todo, perdón María, esto es un proceso, ¿no?, el que se tiene que realizar antes para disponer cuáles son los lugares donde se puede depositar estos residuos. Sí, claramente. A ver, el lugar, Obero Pozo principalmente, es un terreno que es expropiado por la provincia. Y por aconsejamiento de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, se lo afecta a la disposición de los residuos sólidos urbanos. Por el tipo de tierra que es una tierra única, napas alejadas de la superficie, y previo a toda disposición se hace el estudio de impacto ambiental. Ahora, dentro de la normalidad que debía tener, recién nos marcaba María que se estaba trabajando ya a una situación límite y que no se realizaba ningún tipo de inauguración desde el año 2021. Sí. Teniendo en cuenta la relación entre cuánto se elabora o cuánto se determina de basura, cuánto genera la población en Tucumán, ¿cada cuánto debería haber este tipo de gestiones y la inauguración de una nueva celda para que pueda ser proporcional y se pueda seguir funcionando de la mejor manera? Mira, todo depende, digamos, de las dimensiones del espacio que se haya dispuesto, ¿no? En este caso, la celda que acabamos de inaugurar, bueno, es una celda que tiene una profundidad de 12 metros, un ancho de 75 metros y un largo de 149 metros. ¿De acuerdo a estimaciones, no? Estamos hablando de que ingresan el promedio mensual en la planta entre 29.000 y 30.000 toneladas de residuos, ¿sí? Se estima un año, año y medio, ¿sí? A nivel de superficie, a nivel de suelo, digamos. Pero bueno, esto depende también de la profundidad de los taludes y cómo se pueden ir ensamblando con las celdas vecinas. También se hace todo un tratamiento, ¿no? Cuando yo hablaba hace un momentito de las inversiones que se habían aprobado, lo más importante, te diría, que es la colocación de la membrana, la membrana que es una membrana de 2.000 micrones, justamente que lo que hace es permitir que no tenga contacto con la superficie, ¿sí? Entonces, se estima un uso de un año, año y medio, ¿sí? Bueno, esa es por lo menos para la que acabamos de inaugurar. Por último, María, en este cronograma que tienen de inversiones que se aprobó en el consorcio en el mes de abril, además de lo que fue ya esta inauguración de esta celda, ¿qué es lo que tienen planificado? Bueno, previamente ya, o sea, como esto de las celdas lleva mucho tiempo de trabajo, ya se habían realizado las licitaciones para lo que es la renovación de las dos básculas que contamos en el predio de San Felipe, ¿sí? Eran, bueno, básculas que tenían 10 años de antigüedad. Así que, bueno, la primera de ellas ya está en funcionamiento, hará cosas de un mes, más o menos 20 días, un mes, y la segunda báscula está próxima a ponerse en funcionamiento, ya se han hecho los trabajos y está enfraguado el cemento, el hormigón. Esto más o menos será entre 15 y 20 días aproximadamente. Esa es una de las inversiones. La siguiente fue la compra de la adquisición de la membrana y la instalación para ponerla en funcionamiento a la celda. Y lo que sigue ahora es la construcción de una pileta de lixidiado, que son, bueno, los líquidos que salen de la descomposición de los residuos. Y, bueno, fue anunciado ya en el acto del lunes 26 de agosto, en el predio de Overo, la inauguración de la planta de biogás, ¿sí? Perfecto, perfecto. María, bueno, vamos a seguir de cerca estos temas que, la verdad, son muy importantes para lo que es el cuidado del medio ambiente y poder darle un buen tratamiento y un buen destino final a esos residuos. Le agradecemos mucho, María, por esta información y este contacto con el B12. A ustedes, muchas gracias. Que tenga buen día. María Eugenia Andrade, presidenta del Consorcio Metropolitano, han inaugurado en estos últimos días allí en presencia tanto del gobernador como de los intendentes, algunos de los que forman parte de este consorcio, la inauguración de esta celda H en la planta de Overaposo, la cual va a tener una capacidad muy importante, que ya estaba previamente hecho el pozo en el lugar, faltaba la compra de la membrana correspondiente para poner en funcionamiento y demás. Bueno, eso es lo que determinaron, tanto eso como una serie de inversiones y obras que se van a llevar adelante en la reunión del consorcio. En abril y allí hay que decir que buscan el perfecto funcionamiento de esto y la renovación, porque nos decía María que desde el 2021 que no se inauguraba una nueva celda, se generan muchos residuos en la provincia, Overaposo es un lugar donde va la mayoría de ellos y es por eso que el tiempo que debe pasar estimativo es de un año y medio, por lo cual están tratando de normalizar eso y que a partir de ahora pueda tener un funcionamiento correcto también este consorcio metropolitano.